Cuando ya se desarrolló el torneo y nosotros vimos que ya no estábamos adentro, hace un tiempo yo anoté y dije que iba a llegar Jurek NC Lions, ojalá sea la campeón Lions. La verdad que nada, eso fue mi porvito y hasta ahora bastante bien. La final es el sábado a las 3 y 35 de la madrugada. ¿Te levantás a verlo? ¿Lo ves en otro horario? ¿Seguís de largo con amigos? No, la verdad que no creo que lo veas. Seguramente lo grabe y después me levante y lo veas, no te voy a mentir.